el caída más malo fue acá en este canal, el malo malo, o sea el que no importaba nada teníamos cuatro puntos claro entonces ¿qué fue? y al creer que le habías hecho no, siempre la jodíamos un día terminaste bailando chiquitita baile chiquitita pero peor, no peor hice de dioses y se trabajó en Floricienta yo hice Floricienta de Dios en Floricienta la voz y actué también y que más hice, hizo otra cosa después para ellos mi primer Playstation me la regaló Chris Morena ¿en serio? Y mirá ahora Tomás Yankelevich Es el nuevo director de radio Hoy hablé con el radio Muy bien Un tipo preparado, joven Un tipo que sabe ¿Ese tipo no te haría volver a la tele? No, Jorge, no voy a volver a la tele No lo voy a hacer en los próximos años, seguro A mí me encantaría que volvás a la tele Personalmente, me gustaría que volvás a la tele ¿Por qué no volviste a dejar enchar el pelo? Porque no se le ocurre Vos como empresario vendiste la empresa Te quedó obviamente como empresario Mucho dinero y además como una cláusula De no poder estar en No importa, está bien ¿Es cierto que no podías volver O aparecer en determinado tiempo? Sí, pero podría volver con 4K Podría ir a 4K, si decirle Con ellos sí puedo ¿No hay ningún formato en el mundo que te guste? No hay formatos de otro, no sé Me parece que hacer el formato de otro Para mi forma de ver las cosas O como intento hacerlas Me puede decirme Ah, bueno, hay 24 No voy a decir que en Discovery No había programas Y bueno, pero hay cosas Que en todas las cosas Le pudimos dar cierto tinte O poder armarlo Si voy a poner la cara Me gustaría que se haga algo Demasiado interesante Algo habrán hecho Te gustó y lo hiciste Pero está bien Porque quería hacer un documental Con una mezcla de ficción Y creo que subimos el estándar De producción Y estaba bueno Me mató a hacerlo, la verdad Me encanta la idea ¿Cuánto eran? ¿Tres meses? ¿Dos meses de viaje? No, pero para mí era mucho La verdad Yo odio filmar Mucho viaje No me gusta estar lejos de la familia Me siento desprotegido ¿Tu hijo sigue jugando con el jueguito que te regalé? Estoy con todos Bueno, me he dedicado mucho al mundo de los juegos De hecho, gran parte de eso se lo dedico Al mundo del entretenimiento Pero del lado digital Sí, sí, estás con eso Ganó el premio al final de CQC, ¿no? El Emmy, por ejemplo El Emmy se lo ganaron ¿Te jodió que no con vos y sí con ellos? No, no, no No siento ni celos ni envidia La verdad que solo odio Solo un odio que crece lentamente como un volcán No, que bueno Que va achicando mi corazón Y me hace cada vez más miedo Pero llegará a la revancha No, no No, lo luchamos mucho tiempo Me parece que hubiese sido bueno ganar el primero La verdad que que lo haya ganado primero Una ficción para la Argentina Me hizo más ruido El Emmy se basa en un programa Uno presenta un solo programa O un capítulo O una sola emisión Y con los elementos que tienen de producción Y todo, supongo que el que habrán elegido Estaba seguro en el nivel para ganarlo La idea fue buena La idea es muy buena La idea hoy en Brasil sigue funcionando Excelentemente bien En otros países Después de funcionar muy bien Se han dado de baja La idea es buena La idea está muy buena La idea fue tuya La idea La idea, recién estaba con Parody Que fue la que nos dio Cuando yo se la presento a Urnequian Lo único que teníamos era el rayo Y cuando lo vieron Urnequian miraba Había cosas que se cortaban Y no, no, no Me dice Yo acepto que pongan este programa Si producen uno donde estás vos Y lo primero Que se me ocurrió Fue la Te lo dije La noticia rebelde Y pensé que actualizada Y tal vez con Encarada desde otro lado Ellos lo tenían guionado De una forma muy especial Era interesante Y un poco más ácido Creo que el germen real De ese programa Es ese La cabeza de Ginzburg De Abrevaya Pero bueno Yo creo que le hemos dado Después un toque Que incluso En cualquier parte del mundo Funciona sin los conductores Originales Y eso significa Que la idea es buena Si, funcionó muy bien ¿Cuántos países han tenido Sí, también Mirá, yo estar en Israel En Chile En España En Italia En Brasil En Portugal No, la verdad que el formato Y no es vender una novela No es que vendes capítulos O guiones No, estuvimos muy bien Punto doc Te trajo mucho dolor ¿Qué? Punto doc Te trajo mucho dolor Sobre todo El ton toñete Eso lo dijo él Quiero aclararlo Antes de que diga Sí, apoyando Sí, yo lo dije Ton toñete No, no él en especial Es un formato En donde yo realmente No estaba encima No lo digo Para deslindarme nada Todo lo que ha sucedido Llevaba ahí Nuestros apellidos Así que Firmado está Pero Ver un programa Que me era duro Incluso verlo Yo le decía Digo Compramos problemas Con esto Pero Había una parte De la productora Que lo sigue haciendo Al día de hoy Que después lo intentó Con la liga Y creo que Un formato muy interesante Le gusta hacer A mí la verdad Que no Me trajo más dolores De cabeza Muchas veces Me entraba Al juzgado Leyéndolo en el juicio Y decía ¿Y esto de qué? De una nota Que pasa Y digo ¿Y por qué hicieron esto? Pero Si está Diego Escuchando Se está matando risas Porque siempre decía No puedo creer Que estemos haciendo Este programa En común Tenemos un programa Cuando ustedes Estaban a la noche ¿Se acuerdan? El de ¿Cómo? Estamos todos metidos en eso No, yo no Bueno, digamos De alguna forma Sí Voy a hacer un arreglo Con Ferriol La empresa La empresa Si había llegado Un arreglo Ahora, ¿te molestó Que el conductor Lo presentó Después se borró Y tiró mierda Esa fue la primera vez Que más me molestó A mí quiero decir Que también Pero no por eso Pero, ¿sabes qué? Hay un hecho anterior En Punto Doc Una nota que hacen Sobre el cinema Que trata de Blanca En Córdoba En donde realmente El equipo la pasa muy mal Que casi los cagan a par Los cagaron a tiro Los corrieron Los corrieron Tremendo Tremendo en serio Sí Todos los compañeros Inmediatamente No estoy mintiendo Puedo cualquiera Aseverarlo de esa época Fueron hasta Córdoba Lo apoyaron No sé lo que hizo Toda esa gente Cuando vio El primer problema Que venía Un problema Que se puede discutir Se borró Yo no tuve nada A partir de ahí Dije bueno Fuiste Claro Porque Uno no puede darle la espalda Podés no estar de acuerdo De hecho yo no estaba de acuerdo Me hago responsable Pero no estaba de acuerdo O no me gustaba tal vez El tipo de metodología O para llegar a dónde Eso lo puedo discutir Pero bueno Puedo decir que ahí estaba Pero si hubo gente Que te dio una mano Cuando vos la necesitaste ¿Cómo le da la espalda Cuando Pero te lo puede decir Miriam Todos los que trabajaban En esa época Miriam Lewin Yo recuerdo haber Y vos lo sabés Luis Un cara a cara con él En este pasillo Y yo reprochándole Que se había borrado Porque no lo tenía que haber Presentado en todo caso Y si no estoy de acuerdo No lo presento Y puntual Presentar Y borrarte Eso se llama Ser un cagón También es cierto Que a veces Las presiones Uno cuando es Más empleado No, no Yo coincido con vos A lo mejor nuestra posición Es distinta Vos en un punto Si me permiten So jefe Serán amigos Pero en un punto Bueno, tomás una decisión ¿Me puedo poner en el mismo lugar? O digo si puedo poner en el mismo lugar Y a veces uno se siente presionado Estando del lado Más de empleado O contratado Cómo manejar la situación Pero sos claro Sos claro Igual que estábamos hablando Con lo de Mirta Sos claro Cuando tenés que decir algo Lo decís en el momento Que tenés que decirlo Y ponés los huevos Arriba de la mesa Cuando hay que poner los huevos Arriba de la mesa Pero te va a comer doblada Hasta el último día que estés Porque después no vayas por ahí Diciendo Ah, ahora yo hablo de la libertad Cuando en realidad Demostrar que el único de sos Es un veleta o no Corre para cualquiera Corre para cualquiera Porque si no No tiene sentido Porque No tiene sentido Después cada uno Irá por la vida como puede Y la irá llevando Tampoco me es tan importante No, pero está bien Que se lo aclare Porque si no Ahora hay mucho Pero él lo tiene claro ¿Sí? Sí Sí Lo veo ahora en una posición A Dalí de la libertad Está bien Y señala a todos Con el dedo acusador Y todo ¿Quién no, Jorgito? No, ya sé Pero me causa gracia Porque le conocemos todos Pero bueno, está bien De ahí tal vez en parte Me enojo A mí no importa Cada un juicio Los juicios laborales Son Sabemos cómo son Y también sabemos Cómo son los convenios De periodistas Está bien Hay cosas que la justicia laboral A lo mejor habría que charlarla Un poco más, ¿no? No me quiero poner Desde el lado de la patronal Pero me parece Que ciertas cosas A esta altura Habría que charlarlas Y también llama la atención De cuando te hacen un juicio a vos ¿Por qué después Los otros trabajos que agarrás Los agarrabas con las mismas condiciones Que a otro le hiciste un juicio? Sí, es verdad Perdón, ¿sentís que alguno De tus chicos De tus noteros De tus empleados Eran geniales Y una luz En la calle Y después cuando pasaban A un estudio No tenían Cada cual tú Ha tenido su talento Y se han destacado ¿Estás hablando de Andy vos? No, muchos pasaron No, yo tuvimos Hay una discusión Pero es insisto A veces se amplifica Lo que uno dice por radio De una forma Que hasta Yo después dije Bueno, a lo mejor puede sonar Medio violento Como lo había dicho El hecho de atomizarlo A veces para televisión Te mata ¿Cómo? Con mal no es imposible enojarte Es como No Además lo despedimos Del programa No lo podíamos creer Yo soy una persona más especial Que conocí en mi vida Fue Malnati Sí, Malnati Ahora, te viste Poneme algo de algunas peleas ¿Vos te ves peleándote? No te ves nunca, ¿no? Pues yo me No, no pasé